Héroes Anónimos Héroes Anónimos Guerreros En este canal Estamos a través de esta pantalla Con un programa más de Argento Y en el arranque nos vamos a trasladar a la isla Salimos de nuestro estudio Para brindarte estas imágenes al aire libre Que no tienen desperdicio El Lolo Luciani cruzó con las teclas Hacia la isla, hacia su destada Y nos regaló un par de temas Así que vamos a ver en el comienzo del programa A Lolo Luciani Filmado por todo el equipo de Pablo Araos Lolo Luciani En el arranque de Argento En el bloque Fogoneando A orillas del Paraná Fogoneando A orillas del Paraná Fogoneando En Argento Voy a mantener la calma Para no perder mis armas Y aunque esté de más Pensar en más Como contener las ansias Las ansias Las ansias Quiero conocer las causas Que hacen que hoy me den la espalda Que hacen esta muy pesada cruz Sin poder volver ni olvidar Y ante la sensación de indecisión Por reflexión Difícil es poder continuar No quiero a la razón Para creer La explicación Yo creo sin poderlo explicar No hay Y no falla Puedo sostener la carga Mientras mi salud no caiga Puedo reclamar Puedo reclamar Lo que hoy no está O no reconocer La falta Pero debo comprender Las causas Que hacen que hoy me des La espalda Que hacen esta muy pesada cruz Sin poder volver ni olvidar Y ante la sensación De indecisión Por reflexión Difícil es poder continuar No quiero a la razón Para creer La explicación Yo creo sin poderlo explicar Y entre el abismo Y entre el abismo y la luz Prefiero volver a ser Lo que al principio era yo Y a veces no sé quién es Y ante la sensación De indecisión Por reflexión Difícil es poder continuar No quiero a la razón Para creer La explicación Yo creo sin poderlo explicar Yo creo sin poderlo explicar Yo creo sin poderlo explicar No hay Y no falla El rock de la cárcel Con David Lebo Nos trasladamos A una localidad De la provincia De Santa Fe Localidad que es conocida Por muchas cosas A ver Fosfe Forconi ¿Usted por qué la conoce A Melincué? Sí Por el hotel El hotel Y la discoteca histórica Que ahí Algunos miembros De mi familia Bueno Salieron varias veces ahí Mirá vos ¿Y usted Luisito Beretta? Yo la conozco Por el casino Melincué Igual casino Y también Igual música Porque tenemos una banda Desde ahí Melincué Muy buena banda Se llama Sinergia Así que si les parece Sinergia Desde Melincué Aquí En vivo En Argento TV Con un rock and roll Así como el de David Lebon Rock and roll Sinergia Acá en Argento Dale Rock en vivo La música pasa por Argento El sábado a la noche Y todo está por comenzar Y ya perdí la cuenta De todo lo que vengo haciendo mal No tengo tiempo Para perderlo A pensar Sábado de rock Y amigos en el bar La luna alumbra fuerte Y muestra la desidia personal Quiero que empiece a sonar Ese saxo en el lugar Dale Y mientras suena el saxo Llega gente al lugar Todo se está apagando Y ya está por comenzar Que el coche cuente cuatro Y haga todo reventar Y es imposible Y es imposible Que esa sensación No va a estallar Me gusta ver la gente Delirando Me gusta ver la gente Disfrutando Aquellos que dibujan Al bailar Y otros saltan Juntos al compás Leclaro que buscan No va a estallar No va a estallar Que el coche cuente No va a either No va a estallar No va a estallar Y ya está por comenzar Y ya está por comenzar Y ya está por comenzar Corre la noche de trago en trago Estas luces el lugar van decorando Y ya sinergia empezó a sonar Y todo adentro mío va a estallar Me gusta ver la gente delirando Me gusta ver la gente disfrutando Aquellos que dibujan al bailar Y otros saltan juntos al compás ¡No vamos! Ahí vamos, sonido vinílico con esta banda característica de la ciudad de Rosario Llamada Vilma Palma de Vampiros Un integrante de esta banda se acercó aquí a MDA Company A tocar, ¿con qué Luisito Beretta? ¿Con qué tocó? Tocó con una percusión totalmente improvisada Es el señor Lucho Cristini Que se acercó aquí a nuestros estudios A hacer este Reventando Clásicos Lucho Cristini Reventando Clásicos Aquí en Argento Con cualquier cosa Reventando Clásicos En Argento Impresionante Ahora sí Está buscando los instrumentos Ahí va Aquí encontraron Tíos a que danzan Ellos vinieron Nos encubrieron Aquí encontraron Tíos a que danzan Y no te vieron Cierra los ojos Dame la tierra Toma la Biblia Huelga de amores Huelga de amores Huelga de amores Huelga de amores La historia escrita Por vencedores No pudo hacer Callar a los tambores El primer aplauso para Lucho Cristini Reventando Clásicos En ese día martes Con cualquier cosa Le pega todo Segundo tema Lucho No puedo seguir así No puedo seguir así Acuéstate Levantate No puedo seguir así Lucho Cristini En la tarde DGL 105.5 En Reventando Clásicos Aplausos para el segundo tema Un set casero Hay que ver para creer Hay que ver para creer Te pegó hasta la pata de la mesa Me está desarmando el boliche Vamos, vamos con el tercero Luchito Espatula 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 Esorbillador Ya ve El guío Esco Por soporte en el racismo Blow your head Hasta la vista Por ser un pato racista Pato Latino De las patas Son Pato Latino Para la igualdad de razas Pato Latino Pato Latino Pato Latino Luchito Reventando Clásicos En este día Martes Aplausos para el tercer tema Arriba Lucho Arriba con el cuarto Aplausos para el tercer tema Pato Latino Aplausos para el tercer tema Aplausos para el tercer tema ¿Qué pasó? Alguien que grita se me la cuenta Buena propina Le deja la pisa El viejo de la ocho En el infodromo Y el de las siete Que me mira con violencia No me imagino que será Recién llegó Y la mirada de la chica De la cuatro Sus ojos llenos de terror Sale, sale, sale Cuachito Espresso Pato Latino Sale, sale, sale Cuachito Espresso Pato Latino Sale, sale, sale Cuachito Espresso Pato Latino El mejor invento argentino Fue la huella digital Me parece a mí, ¿no? O la de Pavaloro En radio le ganamos A los Yankees Hicimos el primer programa radial La primera emisión radial En agosto de 1920 Y ellos en noviembre recién Mi mejor invento argentino El dulce de leche El dulce de leche Papá Osqui de zona sur Soy argentino y no me vendo El asado El asado de cuero Así nomás Leña Bicho partido en medio Y a comer Ezequiel de la gente Y no me vendo El dulce de leche El gran colectivo Alpargata Todavía el fascor es Ezequiel Soy argentino y no me vendo Tengo dos mejores inventos Uno fue Mene y el otro Macri Así que para mí son esos dos Pedro El mejor invento, hermano La sangría de la tía, brother ¡Qué rica, hermano! Y bien fría con mucho hielo y azúcar El mejor invento argentino Fueron la feria de las colectividades Argentino y de Rosario Ataque 77 El cielo puede esperar Y este clásico Hacelo por mí Para otro bloque de Argento Aquí en este programa del día de hoy El señor Pepe Forconi Te presenta Y nos trasladamos al bloque Barieté Con Susana Crespín Que también nos visitó aquí En Soy Argento Y bueno Le va a hablar un poco Sobre los barrios De la ciudad de Rosario Así que atentos, atentas La tenemos a Susana Vamos con Barieté Aquí en Argento Barieté Bien Argento Como les decía Yo soy la SU La SU de zona oeste De barrio Ascuénaga Me dicen La Negra ¿Viste? Pero bueno Yo nací y me creé ahí ¿Viste? Pero a mí me gustaría saber En esta tarde Así con gente tan linda ¿De qué zonas son? Por ejemplo Hay alguien de A mí me atendió un chetito ahí Un pibe re lindo Que a mí me dijeron Que era de zona centro ¿Puede ser? Sí De zona centro ¿Sabés cómo le decimos En el barrio? Los chetos Re chetos Re careta Retincha Retincha ¿Viste? Porque tienen otra manera No son como nosotros Los del barrio Que somos unos envidiosos Loco Porque en realidad No son que ellos son Porque son lindos Son más que eso ¿Me entendés? Son más que eso Nosotros nos sentimos Como gallina En el gallinero Mirando el pavo real Con todas esas luces Con todos esos brillos ¿Viste? Y nos encantaría Vivir en el centro Pero imagínate Yo no conozco las calles No conozco la línea Colectivo Yo a los sumos Llego Hasta lancé A reclamar El ife El salario De los pibes ¿Viste? Después no me mandé Al centro Yo paso oroño Y no sé nada Y otra cosa Que le envidiamos A los chetos Que viven en el microcentro ¿Viste? Porque todos los chetos Viven ahí De Paraná De Paraná A Oroño ¿Viste? No se enteraron Que Rosario No termina Pelegrini Por ejemplo No tienen idea Los locos ¿Viste? Y yo pienso ¿Cómo me gustaría Vivir ahí? ¿Cómo me gustaría Vivir en el centro? Porque En el centro Viven En el centro Comen Los que viven En el centro Viajan ¿Cómo no va a querer Vivir ahí? Es re lindo Aparte tienen otra cosa Que es muy piola Que tiene microclima Tiene microclima Así Resulta Antes de la pandemia Yo laburaba En la feria Del roperito Obviamente Antes de Oroño ¿Viste? Entonces Estaba durmiendo Un domingo Escucho una lluviecita Arriba del techo De chapa De mi casa ¿Viste? Digo Ah buenísimo Hoy no laburo ¿Viste? Hoy no laburo Me tapo ¿Viste? Y me llama La coordinadora De la MUNI Y me dice Che, ¿sú estás viniendo? Digo No, llueve ¿Viste? Que los que trabajamos En feria Y todo eso Trabajamos en tablones ¿Viste? Al aire libre ¿Qué se yo? Acá no llueve Venite ya Y bueno Por no perder el laburo ¿Viste? Agarro Digo ¿Qué gana de joder? Me asumo Estaba lloviendo En el barrio Subo los bártulos Me pongo las botas Del barro Subo los bártulos Al R12 Agarro Mendoza ¿Viste? Para el lado de Oroño Yo ¿Qué gana de romper Los quinotos? Agua de bote a bote ¿Viste? Ahora pasó algo Increíble Crucé alvear Una cuadra Antes de Oroño Y hago de cuenta Que pasé A otra dimensión Yo miraba Digo ¿Dónde está Spielberg? ¿Vos sabés que así La cortina de agua Se cortó Y sol Rajante En Oroño Estaban todos los chetos Paseando los canes Con esas correditas Largas de brillo ¿Viste? Re cheto Ropa de marca Alta llanta ¿Me entendés? Miré el espejo retrovisor Y estaban todos los perros Mojados Rascando así Así la cerna Toda humedad ¿Me entendés? Digo Mirá Qué clima que tienen los locos ¿Cómo no van a querer vivir En el centro? Y sí No son como los del barrio No son como nosotros Porque nosotros Por eso le tenemos envidia Por eso Aparte tienen idioma propio No me digas Arre Escuchá Escucho dos chetas Y una le dice a la otra Hola amís ¿Cómo estás amor? Feliz vuelta al sol Que el universo te dé todo Lo que te mereces Y mucho más En el barrio ¿Qué? Arre En el barrio Arre Arre Cuando le pegás al caballo Para juntar cartones Cuando salís con el carro ¿Me entendés? Nosotros somos diferentes En el barrio somos diferentes Así es La esquina del infinito La renga Para recibir A esta banda Que se estraló también Desde el interior De nuestra provincia Hacia la ciudad de Rosario Vienen desde Máximo Paz Desde Venado Tuerto Y bueno Y algún que otro integrante De aquí De la ciudad Malta En vivo Pasaron por los estudios MDA Company Y lo ves A través De esta pantalla Rock en vivo La música Pasa por Argento Las noticias Se nos tiran Se están repitiendo Día a día Y es para hacernos ver Todo lo que nos contamina Y es verdad Y agrandan la verdad Y hay millones de personas De la clase media Para atrás entonces Que es gobierno Y quien controla Los movimientos Las recaudaciones Y los impuestos Las drogas Los choreos Y los muertos Y les importa Un carajo Lo que yo pienso Y al final de cuentas Todo lo que tienen ellos Es un Y este es un juego Que va en creciente A donde ponen Uno, dos o tres Sacan más de veinte En un punto El sistema Se ataca Y el mundo Se desata La pilotación De todo un país Fracasa Y ahora nadie Te escucha Ahora nadie Te escucha Y ahora nadie Te escucha Y ahora nadie Te va a escuchar Hey Woo ¡Gracias! ¡Gracias! No te caigas sin antes gritar lo que el fuego quema no se puede apagar lo que el fuego quema no se puede apagar No te caigas sin antes gritar lo que el fuego quema no se puede apagar Y ahora nadie te escucha Y ahora nadie te escucha ¡Gracias! ¡Y ahora nadie te escucha! 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 ¡Muchas gracias Che! Los contenidos del Teatro del Varieté de la Música de la cultura de Santa Fe pasan por este programa Así nos vamos Nos despedimos, ya estuvo operando cámaras el señor Fofe Forconi, muchas gracias Fofe Gracias, gracias, hasta la próxima Operando sonido detrás de la consola digital, el señor Luisito Beretta, chau Luis Chau chau, nos vemos la semana que viene a la misma hora en este mismo canal Y hablando de canal, si querés visitar nuestro canal de Youtube Soy Argento Ahí encontrás todos los contenidos que pasan por acá Hasta la próxima Esto fue Argento TV en esta pantalla Y seguimos con más, eh Somos como somos Bien Argento Así somos Somos como ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!